Me fuiste daño con tus palabras, cruel tu fuiste con tus miradas, ahora vete, ya no me llenes, la hora llegó, pape en tu término, ya no me llenes con tu tormento, pues ya no estás en mi pensamiento, a tu camino que ya he vivido. La hora llegó en que tu término. Ya lo escuchaste Mi utilitaste Pero calaste Metuno, Diego Los dos tuyos terminó Quientos de chicas A mi me adoran Esta estupina Reino esta la historia Con tus mentires Se terminaron Metuno, Diego Por fin todo el término Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! No 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 Ya lo escuchaste No 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 Me odinitaste, no, 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 pero bailaste me tu no, yey go, lo no soy el camino, yeah Món, 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 món